A la edad de 28 tienes una promoción para VP de marketing. El trabajo tiene un salario de 80 mil dólares por año. Asumir una tasa de interés continuo del 2%. Si tienes jubilación a los 62, determinar el valor futuro y el valor actual de este flujo de efectivo continuo. Así que hemos hecho ejemplos de valor futuro, y del valor actual de flujos de efectivo continuo si hemos hecho estos a mano. Entonces, para este ejemplo, determinaremos estos valores en la calculadora y luego interpretaremos el significado. Lo primero que debemos determinar en este ejemplo es cuál es el tiempo que va a estar en años. Bueno, si vas a trabajar del 28 al 62, debemos determinar la diferencia para saber cuántos años estará trabajando. So 62, 28 igual 34. So para los límites de integración. Integraremos de 0 a 34 hexaneutones ambos casos. Así que el valor futuro será igual al integral de 0 a 34 de R de T, cual es nuestro flujo de dinero continuo de 80 mil dólares por año, X se eleve al poder de K X T donde K es la tasa de interés expresada como un decimal. Tenemos 0.02 T, de T. Y ahora para la configuración para el valor actual es casi exactamente el mismo excepto aviso como abracate como nuestro exponente. Y ahora lo haremos en la calculadora. Y ahora lo haremos en la calculadora. De nuevo, si quieres verlo a mano, puedes ver los videos anteriores. Entonces, si presionamos matemáticas y luego nos desplazamos hasta la opción 9, integración de funciones, presione Enter y ahora podemos tipar tanto en integrando 80 mil. El segundo registro natural hace crecer E al poder, y tenemos 0.02 X T pero voy a usar X. Cierre la paréntesis, X, los límites de integración son de 0, 34. Así que el valor futuro de este flujo de efectivo continuo sería 3 millones 895 mil 510 dólares con 93 centavos. Así que lo que esta cantidad representa, ganaremos todo el dinero que ganamos de la edad 28 a la 62, y lo ponemos en una cuenta de inversión que ganó 2% de interés continuo en nuestra edad de retiro. Tenemos esta cantidad de dinero. Por supuesto, no podríamos ahorrar todo este dinero porque tenemos que vivir, pero esto es lo que representa este número. Ahora para determinar el valor actual. Así que si ya tenemos esto en la calculadora, podemos presionar segunda entrada y luego podemos editar lo que hemos tipado aquí. Así que debemos subir y cambiar el exponente a menos 0.02 XXX. Entonces, si nos desplazamos aquí y luego presionamos segundo eliminar para insertar y luego la tecla negativa, nosotros 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 muchos mismos tipos. Y ahora podemos presionar Enter. Y el valor actual de este flujo de efectivo continuo es un millón 973 mil 532 dólares con 3 centavos. Este valor representa el depósito único que tenemos que hacer hoy en el mismo tipo de cuenta para tener el mismo saldo que el valor futuro a la edad de 62. Gracias. 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 Gracias.